Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Nuevamente con ustedes aquí en este espacio de Zona Cero, pero el día de hoy no hay más que hablar que del tema de la inseguridad que se vive en Puebla. Y dos hechos que marcaron esta semana, que nos cimbraron y que nos dejaron realmente no solo preocupados, sino angustiados, porque no vemos por dónde se pueda retomar la seguridad en nuestro estado. Tony Gally, como gobernador, tiene apenas tres meses de haber asumido el cargo. No podemos culpar a la actual administración de lo que sucede, pero sí podemos culpar a quienes durante seis años se dedicaron, no sé si a ser cómplices, a dejar hacer y dejar pasar, o si están incluso lidereando o hayan lidereado todo esto que ha sucedido con el tema de los huachicoleros. Este robo de combustible, que para muchos de nosotros puede ser un tema que lo vemos a distancia, pero hoy ya no podemos verlo de esa manera. La realidad es que los tenemos a unos cuantos kilómetros de nuestra ciudad. El Triángulo Rojo está a unos cuantos metros de la capital del estado. Realmente son muy pocos los kilómetros los que nos separan, pero también sabemos que ya en la propia capital se vende combustible robado. Y no solo es el hecho de robárselo y venderlo, que de por sí esto ya es un delito, sino toda la mafia que rodea al huachicol y que va generando que cuando estas personas que empiezan a ganar dinero, que están armados y que tienen la posibilidad de darse una mejor vida cuando les aprietan, cuando hay pleitos entre grupos, ¿qué es lo más fácil para ellos? Delinquir. Y lo mismo pueden asaltar, que pueden secuestrar, que pueden cobrar piso, como sucedió en su momento en algunos estados del norte o en el propio estado de Veracruz, en donde los cárteles del crimen organizado se apropiaron y empezaron a ampliar sus negocios delictivos que no se quedaron solamente en el tráfico de drogas. Eso pasa con el huachicol. Y aquí lo grave es que lo dijimos en muchas ocasiones. Estaban metidos, ustedes recordarán que el ejército detuvo en una ocasión a altos mandos del gobierno estatal muy cercanos al entonces secretario de Rafael Moreno Valle, de Facundo Rosas. Esto ya no es un tema de casualidad, no es un tema de que andan diciendo. No, hay elementos claros para decir que mandos del gobierno anterior participaban directamente con los huachicoleros. Hoy es tierra de nadie. Hoy se atreven incluso a enfrentarse al ejército. Cuatro militares muertos y seis huachicoleros en un saldo de diez en total, además de los heridos, los detenidos, en fin. Y al día siguiente están tan envalentonados, se sienten tan fuertes, que bloquearon la autopista de un lado y otro para exigir que les devolvieran a los detenidos. Es tierra de nadie, de verdad, lo que está sucediendo. Y no solo es el Triángulo Rojo, que no nos engañen, no son seis u ocho municipios, son muchos más. A mí me tocó ver recientemente, por ejemplo, en el Carmen, cómo a unos cuantos metros de las patrullas, de las patrullas estatales y federales, había venta de huachicol. Entonces, ¿de qué se trata? En cada uno de los municipios hay uno o dos huachicoleros. Estamos metidos en un serio problema. Esto va a crecer y por más voluntad que muestre el gobierno federal, el estatal y el municipal, corregir la apatía o la complicidad de seis años de gobierno de Moreno Valle nos va a costar mucho más que sudor. Nos va a costar sangre, nos va a costar lágrimas, porque esto no se acabó con ese enfrentamiento. Y lo vamos a ver en los próximos días, como ha sucedido con el narcotráfico. De verdad que la herencia que nos dejó el anterior gobernador es un asunto muy grave. Ahora, por supuesto, ya empiezan a manejar, que fue hace ocho años cuando empezó, como para lavarse las manos. No dudo que a lo mejor hace ocho años o hace diez o doce, pues ya existieran algunos que tomaban o que se robaban combustible de manera clandestina. Pero esta mafia nos queda muy claro a los poblanos de cuándo para acá es. Que no nos quieran ver la cara y lo que se hayan robado o lo que hayan hecho otros gobernantes, pues que lo paguen. Algunos de ellos ya con el descrédito que tienen, como el caso de Mario Marín, como algunos funcionarios de su administración. Pero esto del huachicol está el que se la comió, que la escupa. Y en este caso no es más que el gobierno moreno vallista. Y bueno, también nos cimbró otra noticia de un asalto violento en la autopista México-Puebla de una familia que transitaba, se paró uno de ellos, el padre se para para ir al baño y en ese momento le cae un comando armado con ocho personas que llevaban armas largas y que no solo mataron a un bebé, sino violaron a dos mujeres. Nos cimbró, por supuesto, la noticia. Esperemos también, yo creo que debe haber posibilidades de que formen parte de las bandas huachicoleras. Esto fue en plena autopista, aunque ya por la zona de San Martín, que también por ahí hay. Pero ¿a qué voy? A que este tema, este lamentable suceso, se dio a menos de 10 kilómetros del arco de seguridad. Pinches arcos no sirven para nada. Los tienen apagados en las noches. No hay equipamiento. No tienen la posibilidad de detectar ni armas, como lo dijeron originalmente, que iban a detectar armas, que iban a detectar el tráfico de productos ilegales, que incluso un encajuelado podrían ahí detectar si iba o no iba. La realidad es que no sirven para nada. Pase usted el día que pase. Son simples oficinas con un arco muy bonito que nos costaron cientos de millones de pesos a los poblanos. Y no se hace ni sirven para nada. Ni el que está ahí, ni el que está por la zona precisamente de los huachicoleros. Tan no sirven que esto sigue creciendo. Y nos vieron la cara. Lo que hicieron fue enriquecerse con estas obras, con estas compras de equipo obsoleto, o que quizá incluso no exista. Esto creo que tendríamos que exigir que quienes lo construyeron, quienes lo compraron, bueno, pues que paguen porque hay un daño patrimonial indiscutible. No sirven. No funcionan. Y entonces creo que ahora el gobierno del estado, que está luchando, me queda claro, yo le vi y escuché y le vi el rostro a un gobernador como Tony Gally preocupado, angustiado, sí, y diciendo vamos con todo. El único problema es que para ir con todo también hay que deshacerse de las malas herencias. Sigue siendo el mismo procurador, ahora le llaman fiscal, pero sigue siendo el mismo que estaba cuando creció el huachicol, que es Víctor Carrancá. El mismo secretario de Gobernación, Diodoro Carrasco. Me parece que en ese caso sí hay que hacer una limpia completa para poder enfrentar de diferente manera a estos grupos del crimen organizado con los que no se juega. Son verdaderos profesionales y con los que no se puede ir con charpes a tratar de enfrentar a tipos que están realmente muy bien armados y que tienen inteligencia para hacerlo. Pero bueno, eso vamos a irlo viendo. También ya el presidente Peña Nieto dijo que van a ir con todo. Bueno, pues unida a Federación y Estado y los municipios, porque también sabemos que hay presidentes municipales que están metidos. Bueno, pues esperemos que en una buena operación policíaca logremos en poco tiempo mejorar las condiciones de seguridad de la zona. Yo por lo pronto me quedo con un muy mal sabor de boca y con un enojo y un rencor hacia la anterior administración, porque hoy se quiere lavar las manos, pero no hay más responsable que el ex gobernador Moreno Valle, que en su afán de mantener una imagen de que en Puebla no pasaba nada, todo lo taparon, todo lo taparon, fue creciendo, fue creciendo la zona, hasta que hizo explosión y hoy por hoy vivimos de verdad en tierra de nadie, particularmente en esa zona. Así que, bueno, pues usted reflexiónelo, piénselo y dígame si no es un tema para preocuparnos y sobre todo para exigir que quienes fueron cómplices de todo este crimen en crecimiento, hoy en auge, pues que paguen y que paguen las consecuencias y que no sigan soñando con ser presidentes de la República cuando ni siquiera pudieron con la seguridad de un Estado en donde ese delito prácticamente no existía. Así que ahí está la herencia de un hombre que hoy sueña con ser presidente. Yo prefiero ahora cambiar para invitarlos a que nos sigan durante toda la semana en redes sociales para que podamos platicar a lo largo de la semana también en el programa Destrozando la Noticia. Ya lo sabe, de 8 a 9, Fernando Maldonado y Leti Torres me acompañan y hacemos un programa que busca abrir los espacios e interactuar con todos ustedes. Síganos, participen y también síganos en nuestras redes sociales tanto de Intolerancia como de Megalópolis y en la mía personal en Contracara 6-8. Así que la cita es la próxima semana aquí en Zona Cero. ¡Gracias!